Ha celebrado este viernes su exhibición anual que ha alcanzado con la de este año su 35ª edición y se ha convertido en el ya tradicional pistoletazo de salida de las fiestas de San Juan y San Pedro en León. En el certamen que se ha desarrollado en el Palacio de los Deportes ante cerca de 2.000 personas han participado más de 150 gimnastas a partir de los 3 años de edad, incluyendo a las internacionales Carolina Rodríguez, Sara Llanas y Andrea Pozo. La directura del club, Ruth Fernández, ha dado las claves que han llevado al club ritmo a ser todo un referente nacional de la gimnasia rítmica. El secreto está en lo que me ha inculcado mi padre, que es el fundador del club, y constancia, trabajo, afán de superación, disciplina y disfrutar de lo que haces, que es el deporte, la gimnasia rítmica. Mientras el equipo de competición del club ritmo está a punto de tomar parte en el inminente campeonato de España de clubes, la laureada Carolina Rodríguez viajará el martes hasta Azerbaiyán para participar en los Juegos Europeos de Bakú en la categoría de completo individual. Lo que tengo en mi cabeza es clavarlo, es hacerlo bien, porque de otra manera sería muy difícil conseguir la clasificación olímpica. Entonces, pues bueno, trabajaremos en ello y no es fácil, no es fácil, porque además cuando llevas tantos años cuesta más mantenerte que otra cosa, porque el hacerlo bien, ya he demostrado que puedo hacerlo, pero hacerlo bien todas las veces es lo difícil. A sus 29 años, Carolina Rodríguez podría conseguir en los mundiales de Stuttgart en septiembre una plaza para los Juegos Olímpicos de Río 2016, lo que la convertiría en la gimnasta rítmica de mayor edad en participar en una olimpiada. Pero por ahora es momento de fiesta junto a sus compañeras del Club Ritmo, quienes llevan más de tres meses preparando este espectáculo lleno de emociones para familiares y amigos, pero también para las propias atletas, que conjugan la disciplina, la creatividad, la ilusión y las ganas de superarse en este deporte tan extendido en la capital de UNS.